Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenida Silvia. En primer lugar, bueno, queremos felicitarlos por haber llegado hasta esta etapa de las entrevistas. Y bueno, para desarrollarla, para llevarla a cabo, me van a acompañar mis compañeros, la maestra Mayra Elizabeth López Hernández, la directora jurídico-consultiva, el licenciado Víctor Hugo Cintora Vilchis, director de organización, y su servidora Paula Mengarejo Salgado, consejera electoral. Muy bien, pues esta entrevista tiene por objetivo el que podamos apreciar las competencias que cada uno de ustedes tiene para acceder y desarrollar las actividades inherentes al cargo de vocal. Por lo que les vamos a hacer una pregunta a cada uno de nosotros, la misma pregunta a los tres relacionados con esta competencia, les queremos pedir, por favor, que sean breves, concisos, y nos respondan con un ejemplo que hayan vivido respecto a la pregunta que se les haga. Contamos con un tiempo máximo de 20 minutos para llevar a cabo esta entrevista. Pues voy a comenzar con la primera pregunta, y el orden en el que les pido, por favor, que me vayan respondiendo. Primero Leonardo, después Juan, y finalmente Silvia. Y voy a hacerles la pregunta sobre la competencia de integridad. Por favor, Leonardo, ¿cuál ha sido tu actitud o qué has hecho cuando se comprueba que alguien de tu equipo de trabajo no ha sido íntegro? Es decir, hablando de su honorabilidad. ¿Cómo has reaccionado? Gracias, buenas noches, gracias por la bienvenida. Consejera, doctora, bueno, yo en lo particular llevo cuatro procesos electorales sirviendo profesionalmente al YEM, en vocalía ejecutiva, en organización y en capacitación. Afortunadamente no he contado con esa actitud de los compañeros de que no hayan tenido alguna integridad con el equipo. Siempre creo que hemos procurado los vocales, de los cuales he tenido siempre unos excelentes compañeros, de encargarnos de allegarnos de gente con experiencia, gente comprometida, gente honesta. Y bueno, los resultados creo que siempre en cada proceso han sido satisfactorios. Te lo agradezco mucho, Leonardo. Juan, una experiencia que nos pudieras contar o qué nos puedes referir al respecto. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo no tengo experiencia electoral, pero trabajé en el servicio de administración tributaria, en la administración general de aduanas. Y pues cuando llega a haber un caso de que la persona no fuera íntegra, pues se lo reportamos directamente a nuestro jefe inmediato para que se tomaran las medidas pertinentes. Y si, como por ejemplo, se levantaban actas administrativas o incluso darlos de baja. Pues nada más. Te lo agradezco, Juan. Silvia, por favor. Tu micro, todavía no te escuchamos. En la parte inferior del lado izquierdo de tu pantalla hay un microfonito. ¿Ya me escucha? Ya. Buenas noches. Pues la verdad yo no he tenido un caso así. Solamente he participado en dos procesos electorales. Uno de ellos fue que fui presidenta de Castilla en las elecciones del año 2015. Y pues tuvimos un equipo muy bueno, íntegro. No tuvimos ninguna situación que no hubiera integridad. Y estuve en las elecciones del 2018 en la auxiliar de logística en una junta municipal. Y pues también el equipo era muy honesto, muy trabajador. Y no tuvimos ninguna situación de ese tipo. Muy bien. Muchas. Escucha. Respuesta. Ahora, por favor, le cedo el uso de la palabra a la maestra Mayra Elizabeth. Y les pediría que ahora el orden, por favor, fuera primero Silvia, después Juan y finalmente Leonardo. Por favor. Gracias, consejera. Nuevamente, buenas noches. La pregunta que les voy a hacer está relacionada con la competencia de apego a normas y procedimientos. Les pido, por favor, que sean muy breves. Porque todavía les falta responder otra pregunta. Sean breves y lo muestren su respuesta con un ejemplo, una experiencia. Entonces, comenzamos. Silvia, por favor. Ok. Cuéntanos de alguna propuesta que tú hubieses hecho en alguno de tus trabajos. Propuesta que tú hubieses hecho en alguno de tus trabajos. En caso de que no existiese una norma, un procedimiento, una regla para poder solucionar una situación en donde se beneficiaba a una persona o se afectaba a un grupo de personas, derivado de esa falta de norma. ¿Qué propuesta hiciste? Por ejemplo, yo tengo experiencia en el área educativa. Entonces, en el ámbito donde trabajé, la norma que propondría yo es de que haya inclusión en los niños discapacitados o los niños que tienen algún problema y yo propondría que se les incluya porque los maestros separaban a los niños y los ponían aparte porque no sabían, ya sea, si tenían problemas de lenguaje y eso. Entonces, mi norma que yo propondría sería que haya inclusión pareja con todos los niños. Gracias, Silvia. En ese caso particular, ¿llegó a suceder? Es decir, ¿tú propusiste, llegaste a proponer esa norma? Pues en ese entonces no la pude proponer porque la verdad estaba yo como pasante y pues así como que no tenía así voz y voto como para proponer normas. Entonces, pues ahorita que ya estoy titulada y todo, pues sí propondría eso en las escuelas, que yo tengo esa experiencia. Gracias, Silvia. Por favor, Juan, la misma pregunta. De manera muy breve, por favor, Juan, con un ejemplo. Buenas noches. Bueno, yo trabajé en el SAT, en la Administración General de Aduanas. Todas las decisiones o, más bien dicho, todas las sanciones o procedimientos que realizábamos, pues había algo, un marco legal y pues no podíamos tomar decisiones así para beneficiar a alguien o algo, sino nos apegábamos al procedimiento, tanto a la ley o al reglamento que existiera, al manual de procedimientos que existiera para poder solventar la situación. Gracias, Juan. De esas normas o procedimientos, ¿había alguna que beneficiara o perjudicara a alguna persona y que tú hubieses propuesto alguna modificación? No, en este caso no, porque toda la legislación ya está hecha, entonces no podíamos hacer una, pues dar una como, o sea, tratar de nosotros de hacer como reglamento o algo, ¿no? Y ya nos basamos todo en todos los procedimientos. Gracias, Juan. Leonardo, por favor, una disculpa de antemano porque me parece que ibas tú antes que Juan. Pero, por favor, una respuesta también con un ejemplo, una experiencia muy concreta. Sí, gracias. Buenas noches, maestra. Concretamente, bueno, yo en el proceso electoral 2014-2015 tuve la oportunidad de desarrollar mi actividad profesional como vocal de capacitación en la Junta 21 de Catepec. En ese entonces, bueno, anteriormente yo ya había tenido otro proceso en el 2005, en la elección de diputados igualmente, y bueno, yo traía, digamos, por decirlo así, el chip anterior de que todavía existía la capacitación hacia los ciudadanos insaculados que integraban las mesas directivas. Fue la atribución del INE. En ese entonces, bueno, estábamos con la incertidumbre de que no sabíamos bien a ciencia cierta qué actividad íbamos a desarrollar en ese proceso. Aún no se asignaba el convenio de colaboración con el INE y bueno, sonaba por ahí remotamente que podríamos llevar a cabo las actividades como la educación típica, la cultura política democrática y la promoción del voto. Entonces, con base en ello, su servidor se dedicó a obtener algunas direcciones, teléfonos y contactos de instituciones educativas para ir avanzando de cierta manera en cuanto a la actividad que íbamos a desarrollar posteriormente. Tanto así como que cambiar alguna norma o eso no sería posible, dado que, bueno, no está en la competencia de los vocales. Muchas gracias, Leonardo. Sería todo, consejera. Qué amable. Muchísimas gracias, maestra Mayra. Y ahora le doy el uso de la palabra al licenciado Víctor Hugo Cíntora y les pediría que, por favor, ahora responda primero Juan, luego Leonardo y finalmente Silvia. Por favor. Consejera, muy amable. Le doy compañeros buenas noches. Estoy aquí y me corresponde preguntarle sobre la competencia de orientación a los resultados. En ese sentido, le daría a Juan contigo, por favor, y te preguntaría, ¿cómo ha influido la cultura de servicio en los resultados en tu última posición laboral? Bueno, en el área que estuve en la Administración General de Aduanas, lo que hacíamos era la atención al pasajero. Recibíamos a todos los pasajeros procedentes del extranjero. Entonces, debíamos de desaduanarlos inmediatamente de pasar a inmigración y lo hacíamos lo más rápido posible para evitar que la sala de llegadas se nos llenara. Estuve en el aeropuerto de Cancún. Entonces, es el segundo aeropuerto más importante de México en cuanto a vuelos internacionales. Entonces, pues, tratamos de sacar el trabajo. Bueno, es que en este caso, en las aduanas, pues, no hay como una meta o algo que debamos de superar porque eso depende de cada día. Pues, no hay un, se puede decir, como un, este, algo específico que nos debamos de superar cada día una meta. Entonces, pues, varía. Pero cada día que realizamos, pues, buscábamos que la recaudación fuera mayor, tener mayores procedimientos administrativos, pues, y, pues, sacar el trabajo diario. Muy bien, Juan. Gracias. Leonardo, por favor, tu respuesta. Sí, claro que sí. Muchas, muy, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Creo que, bueno, yo ya lo conozco personalmente, no sé si por ahí me ubique. Los últimos dos procesos, el penúltimo de gobernador y este último de diputados. En el penúltimo, bueno, estuve como coordinadora a una excelente ayudante, como es el licenciado Huerta, y este último a este muriño. Bueno, algo importante que hay que destacar de este último proceso, creo que por allá lo ha de tener, tal vez, probablemente en sus estadísticas, la Junta 21, en la cual yo representé como vocal de organización, fuimos el segundo o tercer distrito en entregar el archivo, tanto de la Junta como del Consejo. Y yo, bueno, pues considerando las 125 juntas municipales y las 45 distritales, creo que fue un excelente logro. Tuvimos muy breves indicaciones, las cuales afortunadamente logramos subsanar inmediatamente. Y bueno, pues fue un acierto, creo, un trabajo en equipo, pero como usted lo sabe perfectamente, la responsabilidad en primer orden en cuanto a la integración del archivo, pues es de los vocales de organización. Sería cuanto. Muy amable, gracias. Silvia, por favor, tu respuesta. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Pues yo, de los logros que obtuvimos, pues fue, como ya les mencioné anteriormente, que estuve en el proceso electoral del 2018 como auxiliar de logística. La verdad, en el proceso del 1 de julio, no se presentó ninguna situación que no se pudiera remediar. Pues mis jefes fueron muy buenos, bueno, muy, sí, o sea, se organizaron mucho. Hubo la logística adecuada para llevar a cabo el proceso. Los paquetes electorales llegaron en tiempo. También fue una de las juntas que entregaron todo en tiempo y forma, que es la Junta Municipal que fue de Nopaltepec. Nopaltepec. Y pues sí me llevé una gran experiencia, o sea, un gran logro de haber aprendido lo que fue esa jornada. Muy bien. No sé si el licenciado Víctor se quedó congelado. Sí. Sí, creo que sí. Sí, como que perdió su conexión. Lo bueno que ya habíamos terminado, ya había escuchado las tres respuestas. Ahora sí que en nombre de él les agradezco mucho las respuestas. Y de nuestra parte serían las tres preguntas que teníamos preparadas para ustedes. Les agradecemos mucho cada una de ellas. Y yo declararía terminada esta entrevista siendo las 21 horas con 15 minutos, no sin antes, pues, su participación, su entusiasmo, y les deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.